RCC Noticias de Última Hora La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial entregó a la institución educativa un kit de juegos enfocados en seguridad vial de tal manera que el aprendizaje sea mucho más dinámico para los niños. La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial realiza constantemente capacitaciones en escuelas y colegios. Para acceder a esta educación vial gratuita en las escuelas, las instituciones educativas pueden realizar la solicitud a la directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, María del Carmen de Porro, y presentar en el Ente Estatal de la Dirección, Guido Spano, 295, esquina 23 de octubre, Asunción, o a través del correo electrónico info arroba a ntsv punto gov punto py. RCC Noticias llega gracias a...